BANU, 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 BANU BANU BANU, 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 BANUBANU Solgando mapada ilusiones, agriculturas por la color Dejando huellas por ahí Y el corazón se nos sale del pecho Y es un hecho 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 Y un hecho Y es 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 un hecho Y un hecho Y es 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 un hecho Y un hecho Y es un hecho Y es un hecho Y es un hecho Y es un hecho Y un hecho Y un hecho Y un hecho Y es 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 un hecho